Esta jornada regresó la realización de la Plaza de la Justicia, la primera en 2022 en la provincia de Tierra del Fuego. Diversas instituciones participaron de esta muestra en ayuda a la comunidad. Los motivos de esta visita son bastante claros. Durante mucho tiempo no habíamos realizado las plazas de justicia. No solamente la pandemia las detuvo, sino que también desconozco cuáles fueron las decisiones, pero la importancia para nuestro gobierno del trabajo territorial es fundamental. El presidente ha sido muy claro, quiere que sus autoridades estén mucho más en la calle que en la oficina y la señal de descentralización no solamente tiene que ocurrir a nivel país, sino que también a nivel regional. Los porvenireños participaron de esta actividad y las autoridades quieren que se repliquen en otros puntos de la comuna y de la provincia. Es una instancia que tienen los vecinos de poder venir, la comunidad por venir a acudir a estas ferias que se realizan. Esperemos que sea la primera de muchas y a la vez también que la comunidad responda, porque también se pueden hacer en otros sectores que de repente son necesarios. Hemos hecho un esfuerzo junto con el gabinete regional a partir de la vista del presidente, donde tenemos un llamado a poder trabajar de manera mancomunada y descentralizada, descentralizada, teniendo presencia en todos los territorios de nuestra región. Y es por eso también que, por ejemplo, hoy día nuestra Seremia de Energía, nuestra Seremia de Justicia se encuentran en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, afectando diversas actividades, porque tenemos un compromiso territorial, un compromiso con las provincias y con la región y con nuestro país, que permita un desarrollo mancomunado, sostenible y también un trabajo armónico. Próximamente desde la Secretaría Regional de Justicia se informarán las próximas fechas de esta actividad que ayuda con la descentralización de los servicios públicos.